El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el alcalde Agapito Murillo, entregaron obras de mejoramiento en varios planteles educativos de la zona rural y urbana del municipio de Carepa. A revisar, a mirar personalmente un compromiso que asumió con la institución Luis Carlos Galán de cambiar todas las baterías sanitarias, el mejoramiento de toda esta infraestructura, porque la vez patada que vino les colocaron una queja sobre la indignidad más bien de esos baños. Estas obras tuvieron un valor aproximado de 718 millones de pesos y consistieron en un mejoramiento de aulas, restaurante escolar, biblioteca y construcción de baterías sanitarias. Cabe anotar que el municipio de Carepa cuenta con excelentes niveles de calidad educativa. La dignidad de los espacios es el primer paso para la calidad. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Que nosotros queremos que las escuelas sean esos lugares donde entran los niños y las niñas a construir sus vidas, a construir su libertad. Y para estar en esos espacios nosotros queremos que sea el mejor espacio de la sociedad. Y eso es un emprendimiento para nosotros trabajar, también hacen falta paulas, además de unos docentes. Esperamos nos ayude desde carácter urgente, porque ahora son todas las pruebas que son de forma virtual. Se necesita internet y así poder mejorar. Y el tema de las becas también estamos contentos, tenemos cinco becarios que son profes muy atentos, que siempre llevan al aula lo vivenciado en sus clases, todo ese conocimiento se refleja en lo que hacen.